Empezaremos siendo un Spider-Man pobre vagabundo hasta llegar a ser el Spider-Man más rico con el mejor traje. Spider-Man después de perder sus poderes se dedicó a comer comida basura y pedir dinero en la calle, pero no tuvo éxito, así que tuvo que empezar una nueva vida como vagabundo. Por eso estamos aquí, Spider-Man totalmente cambiado, ahora somos un vagabundo, pertenecemos a una comunidad de vagabundos, pero tenemos simplemente un dólar en nuestro balance. Y hemos caído tan bajo que fijaos la moto que tengo es de cartón, así que bueno, vamos a ver si tenemos que hacer algunos trabajos. Hey Spider-Man, hay gente que necesita tu ayuda, ¿por qué no haces el reparto de hoy? Ok señorita, a sus órdenes. Bueno, parece que en la moto sí tenemos como varios productos que tenemos que repartir a diversos puntos del minimapa, así que vamos allá. Bueno, 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 se nos ve bien aquí, ¿eh? A ver, si es verdad que somos más ágiles, estamos mejor, estamos en forma, pero tenemos que ir consiguiendo dinero para tener mejores trajes y ser un mejor Spider-Man. Así que vamos a repartir esto por aquí. Hola señor, le reparto la hamburguesita. ¡Ey, ey, ey! ¿Le están pegando? No, hombre, no. A ver, esto tiene que ser trabajo para tu amigo y vecino Spider-Man, señor. ¡Ey! Es mi cliente. ¡Calla! A ver, de momento no tengo las habilidades de Spider-Man, pero al menos tengo un puño con el que reventarte. ¡Toma! ¡Dios! Vale, señor, ¿está usted bien? Oh, gracias Spider-Man. Además de traerme el pedido, me has salvado. Aquí tienes tu parte. ¡Ojo! 50 dólares que hemos conseguido. No está mal. Pues sigamos con el reparto y aquí tenemos un segundo cliente que está por aquí. Hola señor, aquí le traigo el reparto. Bueno, la verdad es que este hombre no me da muy buena espina, pero... ¡Déjamelo en el suelo! Ok, amigo, ok. Vale, el reparto de este eran unas patatitas. Vale señor, aquí tiene las patatitas. Espero que bien. Ok, me acaba de dar 20 dólares por este pedido y vámonos en la... ¡Ey! ¿Qué le ha pasado a mi moto? Loco, creo que han roto mi caja de cartón, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Sigamos. Vale, parece que el último cliente está por aquí. Hola, ¿qué tal? Uy, es un niño. Hola amigo, ¿qué tal? Te traigo aquí las patatitas, la hamburguesita. Vale, aquí te dejo la caja, ¿ok? Spider-Man, te echamos de menos. Aquí tienes el dinero de mi padre. ¡Eh! ¡100 dólares me ha dado por el pedido este! Ok, tenemos dinerito suficiente, yo creo, para mejorar nuestro traje. Y este niño ha acabado de motivarme. Así que, tenemos que volver a ser ese Spider-Man. Y ok, con el dinerito que tenemos, vamos a comprarnos un traje mejor. Y vale, ahí me ha costado algo de dinero, pero ya tenemos un traje decente de Spider-Man. A ver, se ve un poco sucio, pero es algo para empezar. Así que, vamos a... ¿Qué? Sí, tenemos la entrega mañana, vamos a ganar mucho dinero. Pero es un trabajo ilegal de drogas, no puede ser. Así se vive aquí en Los Santos, nadie nos detendrá. Uy, sospechoso. Vale, chicos, me voy a informar y vamos a parar esa entrega. Pero antes vamos a probar nuestro traje, porque como veis, somos mucho más ágiles y podemos correr y saltar. Bastante, la verdad. De momento, son los únicos poderes que tenemos ahora mismo, así que vamos a aprovecharnos. Vale, y hemos llegado al lugar de la entrega. Se supone que es aquí. Ey, miradlo. Vale, están ahí preparados con la entrega y hay bastante dinero. Vamos a ver. Ey, aquí Spider-Man. ¿Qué pasa? Venga, fuera de aquí. No, 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 no. Vale, vale, tienen armas, tienen armas. Vale, ok. De momento, todavía no tengo todos los poderes de Spider-Man. Me están quitando mucha vida. Vale, vale, vale. ¡Dios! ¡Vale! Me han llegado las telarañas, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahora puedo atacar con telarañas. Perfecto, perfecto. Tengo un nuevo ataque, ¿eh? Bua, 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 bua. Sentí de arácnido, sentí de arácnido. ¡Olé! ¡Tú! ¡Fuera de aquí! ¡Venga! ¡Crack! Puñetazos y patadas se dar, ¿eh? A ver, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Están aquí, están aquí. Vale, de momento solamente tengo estos poderes. Puedo pegar fuerte y tengo las telarañas. ¡Dios! Vale, pedazo de ataque. O no, viene la policía. Claro, o sea, no se acuerdan de Spider-Man, chicos. Así que vamos a tener que irnos rápido. Vale, mirad. Aquí está el dinero, ¿eh? Vale, hemos incautado más de 10.000 dólares. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. ¡Ey! Vale, puedo irme con las telarañas. Vale, acabamos de conseguir otro poder. Perfecto, chicos. Estamos avanzando y tenemos ya más de 10.000 dólares. Así que yo creo que es hora de cambiar también el traje. Vale, para el siguiente traje he quedado con un diseñador. Que mirad la casa que tiene. Y parece que tiene ya mi traje listo. ¡Oh! ¡Mirad el pedazo de traje que me ha hecho! A ver, me va a costar caro, pero yo creo que es mejor del que tengo. Oye, muchas gracias, señor. De verdad. Perdón, perdón, perdón. Mi fuerza ya no la puedo controlar, amigo. ¡Guau, chavales! Este traje sí que es más premium, ¿eh? Ahora, aprovechando que tenemos de nuevo los poderes, vamos a intentar hacer trabajos mayores. Y efectivamente parece que están robando el Banco de los Santos. Vamos a esperar a que salgan los ladrones. ¿Son Michael Franklin y Trevor? Vale, a ver, amigos. Pues obviamente somos Spiderman, tenemos que hacer nuestro trabajo. Vale, amigos. Habéis robado el Banco. ¿Esto no puede ser? Oye, 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 oye. ¿Tenéis alguna? ¡Ey, ey, ey! ¡Ostios! Espérate, eh, 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 fuera. Oye, ¿la policía qué pasa? ¿La tenéis comprada o qué? ¿La tenéis comprada? Venga, va. ¡Fuera! Vale, este es Michael, ¿eh? Vale, me está disparando aquí Trevor también. Oye, dejaos que me quedo yo con el botín, ¿eh? Que soy Spiderman. ¡Dios! Tengo telaraña para atacar. Vale, acabamos de atrapar a Trevor aquí, ¿eh? Oye, Franklin, lo siento mucho. No eres el protagonista hoy. Venga, vamos, lo atrapamos, lo atrapamos. ¡Ahí está! Dios mío, la policía ha venido, pero no a por mí, ¿eh? Vale, chavales, antes de que venga la policía voy a intentar llevarme el coche porque aquí tendrá el botín. Bueno, ya he perdido a la policía, así que... Dios, he robado a Michael, Franklin y Trevor su atraco, tío. Vale, pues después de desvalijar el camión tenemos aquí 100.000 dólares que, a ver, me esperaba más, pero suficientes para tener un traje súper top. Vale, con el dinero he conseguido en el atraco he mandado a pedir un nuevo traje que ya me lo ha traído este camión que, bueno, eh... Señor camión, ten cuidado. Pero, chicos, aquí está. Es un Spiderman de diamante. Vaya locura. Vale, Dios, con este Spiderman tenemos muchos más poderes. Fijaos que ya tenemos la ruleta de poderes. Ya podemos usarlo y fijaos todas las habilidades que tenemos, así que vamos a ponerlas en práctica. Y para ponerlas en práctica vamos a ver aquí por qué esta gente ha venido a invadir la fábrica. ¿Qué pasa, amigos? Amigos, venid y saludad a tu amigo y vecino Spiderman de diamante. Venga, va, fuera, fuera, fuera. Eh, ahora ya no soy tan pobre, ¿eh? Ahora me tenéis miedo, ¿no? Venga, toma. Dios, 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 mira lo que hago. Qué guapada, tú. Buah, chavales, con estos poderes yo ya soy invencible. Fijaos que puedo tener un montón de drones ayudándome, ¿eh? Dios, qué locura. Y vale, chicos, tenemos un problema y es que hay un misil cayendo ahora mismo hacia los santos. Así que vamos a tener que apartarlo de aquí. Y vale, menos mal que el traje tiene un arma que nos servirá para empujarlo. Vale, vale, vale. Vale. No, 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 vale. Creo que lo he desactivado, creo que lo he desactivado, ¿eh? Vale, esperaos. Creo que ha explotado aquí abajo justo, ¿eh? Hola, gente, ¿estáis bien? Eh, bueno, pero parece que no ha pasado nada, ¿no? Eh, vale, parece que era un plan horquechado por esta gente que voy a parar ahora mismo. Oye, dejadme. ¿Quién ha tirado ese misil, eh? ¿Quién ha tirado ese misil? Mira, 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 mira mis drones. Mira mis drones. Qué guapo, tío. Vale, tú, contra la pared. Venga, va, fuera. Dios, me he reventado contra la pared. Dios, qué roto están mis drones. Amigos, tenemos un traje muy guapo, pero no es el mejor que vamos a tener hoy. Pero la cosa... Eh, eh, la policía. No, 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 de verdad. Soy Spider-Man. Spider-Man, has vuelto. Solo queríamos agradecerte. El gobierno tiene algo preparado para ti. Quieren trabajar contigo de nuevo. Eres el único vengador que puede ayudarnos. Hoy has salvado a la ciudad. Uh, me han valorado mi trabajo. Por eso me han llamado a la comisaría y creo que... Ey, gobernador. Spider-Man, tenemos que agradecerte lo que has hecho por nosotros. Así que acepta este dinero para que seas nuestro principal protector. Nuestro superhéroe. ¿What? Amigos, tenemos aquí un millón de dólares que hemos conseguido por estos lingotes de oro. Ahora podré tener el mejor traje y poder ser tu amigo y vecino Spider-Man. Vale, chicos, ahora que trabajo para el gobierno voy a ir al edificio F y B porque me tienen preparado un traje especial. Más especial que el de diamante, eh. A ver. Hola, aquí llegó vuestro amigo y vecino Spider-Man. ¿Tenéis mi traje preparado? Que tengo que salvar el mundo, por Dios. ¡Oh! Espérate, ¿esto es mi nuevo traje? Buah, tiene las patas de araña brutales de diamante. Oye, amigos, muy buen trabajo, señores del F y B, pero me lo llevo. Y, chicos, este traje está guapísimo. Es el definitivo de Spider-Man. Así que, bueno, con este yo creo que vamos a tener suficientemente poder para combatir cualquier amenaza. Y tan amenaza porque parece que hay unos aliens o unos androides por aquí. Que parece que han venido aquí a atacar al edificio del Maze-Man. Venga, bueno, bueno, bueno. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa, amigo y vecino Spider-Man? Venga. ¡Oh, Dios! ¿Me están tirando misiles? ¡Ey, es un robot! Vale, espera un momento. ¿Quién está detrás de todo esto, tío? ¿Venís de otro planeta o qué? Venga, va, fuera. ¡Fuera! Vale, para ello voy a sacar la bomba. Mira, mira, bomba, 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 bomba. Vamos a reventar al robot. Mira el robot. Lo tenemos ya reventado casi, ¿eh? Oye, ¿qué pasa? Venga, va, fuera de aquí. Le tiro bombas, ¿eh? Mira, mira cómo explotan. ¡Tú, qué guapo! ¡Ey! Me está disparando, tío. Vale, tengo que destruirlo, tengo que destruirlo, ¿eh? ¡Dejadme en paz! Buah, ¿estoy yo solo aquí o qué? Por favor, drones, ayudadme. Ayudadme, necesito vuestra ayuda. Vale, bien, 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 bien. Con esto puedo, ¿eh? Ahora sí me gusta. ¡No, no, no! ¡A los bomberos, no! ¡Madre mía, mis drones! ¡No me lo puedo creer! ¡Anda! Parece que el robot pasó a mejor vida, ¿eh? ¡Ey, ey, que hay otro! No me jodas, hay otro, tío. Venga, va, drones, drones, drones. Acabad con él, acabad con él. Ahí está, ahí está. Venga, 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 venga. Vamos, vamos. Trabajad por mí, trabajad por mí. Muy bien, muy bien. ¡Ey! ¿Qué es ese ruido? ¡No! ¡Es Venom! No me lo puedo creer. Vale, chicos, Venom es el que está detrás de todo esto. Tenemos que derrotar a Venom. ¡Ey! ¡No, no, no! Oh, Venom va a ser más difícil, ¿eh? Oye, ¿me sueltas? Gracias. Venga, Venom, ¿qué te crees? Vale, vale, es muy fuerte, ¿eh? Es creo que el más fuerte al que me he enfrentado. Pero tengo el traje definitivo, chavales. Me ha costado esto más de un millón de dólares. Trabajo para el gobierno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Venom? ¡Dios! ¿What? Acabo de reventar a Venom. Adiós, Venom. Pues un día más, tu amigo y vecino Spider-Man ha salvado el planeta. Y como el trabajo de superhéroe es muy cansado, chicos, tengo una nueva casa. Gracias al dinero que he ganado, no voy a vivir más en la calle, obviamente. Y tenemos aquí esta pedazo de mansión. Fijaos, ¿eh? Tengo de todo aquí ya. Pensad que empezamos siendo un vagabundo y fijaos a dónde hemos llegado. Y esto ha sido el vídeo de Spider-Man. Si queréis otro superhéroe, comentadme, dejad un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!